Fueron dos años Que no olvidaré tantas promesas Que no cumpliré, me quedo aquí Tú puedes seguir, quizás soy poco para ti Te entregué el alma a cambio de que Un falso te quiero que no rechace Si no era verdad ¿Por qué no acabaste sin dudar? Era mejor, prefiero el dolor Y si lo que hubo entre los dos Era amistad y no era amor Yo sí sentía la pasión Tú confundías el guión Cuando te abrazaba, ¿qué sentías tú? Cuando te besaba, te daba el corazón Y pregunto a Dios ¿Por qué hace daño el amor? Quisiera poder llegar a entender Y si lo que hubo entre los dos No llegó a nada y se murió Era más fácil intentar Decir simplemente la verdad Oh, 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 oh Y si lo que hubo entre los dos Y si lo que hubo entre los dos Era amistad y no era amor Yo sí sentía la pasión Tú confundías el guión Y si lo que hubo entre los dos No llegó a nada y se murió Era más fácil intentar Decir simplemente la verdad Oh, 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 oh Gracias por ver el video